Bienvenidos amantes del freestyle, una vez más aquí en mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo son las 4 y media de la madrugada aquí en España llevo encima 6 horas de hosteo y 6 horas de streaming más luego, bueno, el streaming que hemos hecho por la tarde que han sido 2 horas así que prácticamente hoy ha sido todo freestyle, ha sido todo laburo pero bueno, cumplimos y nada, gracias por bancar hoy hemos sido creo que unos 6.000 prácticamente, top 5 España o sea, una locura como siempre, gracias por elegirnos y hacernos el canal de freestyle más visto en habla hispana dicho lo cual, vamos a dar nuestra opinión de la FMS Argentina jornada número 5, jornada larga, también jornada buena, muy disfrutable recordad que eran 7 batallas y lamentablemente hemos tenido que sufrir muchos cortes e interrupciones debido a un apagón, a cortes de luz, cortes de internet que han interrumpido el streaming y bueno, ha hecho más largo musical en esa jornada de que eran 7 batallas, increíble si es que la batalla, bueno, la jornada empezaba con la batalla del CTZ Mito que es una batalla de exhibición que realmente creíamos que no era canon, que no existió que 6 y hard mod, bueno, se repetiría no se hizo así, hubo un apagón de luz de prácticamente yo creo que una hora empezó con una hora de retraso, o sea, fijaos, empezaba a las 11 ellos empezaron a las 10 y media por la batalla de exhibición para alargar un poco o sea, para no alargarlo tanto y a cortar el evento y finalmente arrancaron a las 12, 12 y poco en mi país o sea, una locura se incendió un generador, ¿no? cosas que pasan, pero bueno, por lo menos se pudo paliar y se pudo arreglar y tirar para adelante sobre los minutos de presentación la verdad que todos tenían como ganas de rapear los vi a todos enchufados, muy disfrutables lo veréis también, esa reacción próximamente a lo largo de la semana como todas las batallas que he votado las 7 en mi canal principal y dicho lo cual, vamos al Larrix Zaina que en la primera batalla, sabéis, vamos en orden cronológico dando la opinión empezamos con un Larrix Zaina que fue la que abrió finalmente este evento y no el CTC Tamito que fue al final la batalla de exhibición la que cerró la jornada 5 sobre el Larrix Zaina batalla pareja disfrutó en a partes iguales tiene de todo un poco escenificación y momentos de Larrix como también Zaina plantando cara merece mucho la pena verlo, la verdad aunque sí creo que Larrix sí que llevó un poquito más la batuta del encuentro a pesar de que Zaina no se dejó en ningún momento quería darle con todo no se dejó amedrentar por el propio Larrix buena batalla que ya os digo merece la pena ver para mí pues creo que es o bien una réplica o bien Larrix luego en la réplica creo que estamos de acuerdo que es de Zaina no hay drama se le complica la verdad un poquito el título a Larrix después de este veredicto de que Zaina le rasque puntos y le termine incluso ganando y bueno más aún teniendo en cuenta que Papo terminó sumando aunque no la totalidad de los puntos que luego ya hablaremos de esa batalla se le complica se le complica el título ligero a Larrix seguimos con un clan versus MPMP clan batalla super rapera para los que no gustan las técnicas y el flow y sobre todo el flow así rollo rapper estilo noventas qué te voy a decir increíble increíble a nivel disfrute brutal luego el valor numérico ya sabéis que no van a veces de la mano y más cuando a MP le costó arrancar bastante parecía que estaba un poco apagado hasta el beat mode no se terminó de enchufar en esa ronda del random mode en cambio clan fue algo más constante durante todas las rondas tuvo también unos picks muy lindos pero recordando ahora creo que se le cayó uno de los dos minutos y eso le pasó para mi gusto bastante factura en el valor numérico batalla reñida muy linda de ver muy linda para disfrutar por el estilo como digo que tienen ambos encarado a las skills de rapeo para mi era un replicón era una réplica pero tal cual no vi prácticamente por encima alguno en un compendio general si que es verdad que en algunas rondas pues evidentemente como digo al principio clan pues fue superior luego en las rondas prácticamente finales fue superior MP entonces si lo pones en una balance yo creo que te sale una igualdad máxima que no terminaron por comprar o no terminaron de ver el jurado oficial yo si que vi ahí una réplica que no se terminó dando seguimos en el primer bloque vamos con el Mecha Tata una batalla de Mecha que va de más a menos totalmente y Tata al contrario de menos a más yo creo que si llega a durar un poquito más la batalla si llega a haber un par de rondas más podría Tata rascar inclusive una réplica no estoy diciendo ninguna locura parecía que cada vez que avanzaban más patrones Mecha se iba desinflando mientras que Tata se iba inflando es cierto que tuvo algún momento de lucidez Tata pero por lo general bastante flojito le sigue quedando muy largo le sigue quedando muy grande a Tata el formato FMS aunque también creo que esta fue así lo considero su mejor batalla junto a la exhibición que tuvo con Jishi con Jishi Putgan aunque bueno la de Jishi fue exhibición y esta ya es como oficial entonces digamos que sí que es su mejor batalla gracias venerancia por ese ray guapa besitos Mecha bastante sólido contundente y prácticamente por eso domino toda la batalla a excepción de la parte final creo que justo vencedor Mecha vamos al segundo bloque que fue el Papo Wolf que lamentablemente estuvo empañado por una serie de interrupciones que le cortaron el ritmo que hizo perder a veces un poquito el interés incluso nos hemos perdido un par de rondas entonces aquí un poco mi opinión que voy a agrimir del veredicto no es 100% fidedigna tengo que votar tanto temáticas como Random Mode que fue lo que nos perdimos en los que seguimos el streaming espero que esa parte se pueda recuperar y rebotar cuando corresponda pues así lo haremos para finalmente mostraros toda la votación como sería tal cual y ya os digo buena batalla pero que estuvo empañada por los continuos cortes de internet en medio de rondas y encima al final ya no solo que interrumpieran y enfriaran los freestallers sino que ya nos hicieron perder directamente la ronda de temáticas y de Beat Mode de todos modos whatever creo que el deluxe y los minutos libres son The Wolf claramente y viendo lo poco que vi de batalla a mi me sale por medio punto The Wolf a pesar de faltar dos rondas ya digo que el valor numérico es lo que dice por sensaciones también creo que da donde tiene que dar Wolf se crece siempre contra los grandes más contra un tío como Papo y bueno no voy a decir que The Wolf me falta votar en la otra parte de la batalla pero lo que se iba a decir es que estuvo genial estuvo genuino tanto en ronda de lux como minutos libres y pasa por encima Wolf de Papo la réplica y eso sí pues clara de Papo proseguimos Stuart Nacho Nacho Stuart batalla que hasta los minutos fueron parejos Stuart despega mucho en los libres o sea son exquisitos creo que son prácticamente los dos mejores minutos de toda la jornada argenta y también Nacho tiene un gran segundo minuto que le hace que no se quede tan atrás luego también en la ronda de lux pues ya dejó de ser una batalla y comenzó un total show de puro freestyle yo disfruté muchísimo que dejaran atrás la sangre y lo enfocaran así de esa manera más por el freestyle no por las batallas en lo personal yo digo disfruté mucho y creo que también pues fue superior Stuart en el deluxe al igual que lo fue en los minutos libres buena batalla para mí de Stuart de una tal vez por poquito la réplica bueno se puede medio entender aunque yo se la daría a Stuart y en la réplica creo que que es de Nacho que ojo le vienen muy bien estos puntos para no descender porque prácticamente estaba último y estos dos puntos le van a dar la vida y prácticamente ya terminamos Catra Naista Naista Catra poco análisis aquí en esta batalla algo insulsa descafinada se prendió casi al final en esa recta de llegada de meta para mí de Catra la réplica también de Catra debió ganar antes a mi gusto batalla pues peleada Naista parece ser que le cuesta al final llevarse las las batallas a pesar de que haga dentro de lo que cae buen desempeño pero bueno en esta en concreto creo que la de Catra y terminamos por donde empezamos que fue el Mito vs. ZZ batalla muy disfrutona muy disfrutables que vimos en dos partes Easy Hard Mode principio y luego cerrando el evento creo que estuvieron muy bien ambos creo que se merecen FMS ambos ojalá asciendan ambos o ya sea Mito o ZZ deciros que Mito me gustó mucho a nivel Flow y sobre todo Tenix y ZZ lo veo muy 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 completo es más para mí creo que gana bien ZZ a Mito pero eso sería más anecdótico que otra cosa lo importante es la oportunidad y que bueno el día de mañana hagan el ascenso y terminen en FMS Argentina porque creo que tanto Mito como ZZ le pueden aportar mucha frescura cobrar un color especial a la liga subir los números en visitas y sobre todo eso en frescura en nueva generación en Flow en Tenix y en buen rapeo en líneas generales nada más buena jornada de esta número 5 de Argentina tristemente empañada por los cortes y las interrupciones pero al final si se pudo tirar para adelante si se pudo disfrutar y bueno creo que es una jornada bastante destacable tal vez no cumple del todo las expectativas porque los enfrentamientos eran una locura y veníamos con el hype muy arriba y pensábamos que pues eso iban a ser batallón tras batallón pero creo que está muy bien perfectamente un notable alto puede sacar esta jornada esta es mi opinión de la jornada número 5 de Enfermes Argentina si te ha gustado deja un like comenta suscríbete vente a Twitch y nos vemos en el siguiente vídeo se despide Rodrigo Quesada paz